¡Hurra! ¡Hurra! ¿Quién de ustedes, sus hijos, no los han hecho comprar esto? Mis hijos están grandes. Y Katie y Kevin me hicieron comprarles esto, vean. Todos los niños lo están usando. No le encuentro sentido, pero los entretienen. Y claro que están, ¿eh? 15 dólares están acá. Bueno, uno más grande. Esto creo que costaron 6 dólares. A mí me da cosa. Me da más nervio. Vicky, Vicky. Hello. ¿Dónde estás? A ver, muéstrale a la chica. Esta es para Vicky. Ay, le tiene miedo. Le tiene miedo. ¡Tiene miedo! ¿Cómo me maltratas, Vicky? Tú eres mala. Me maltratas. Oh, no. Las vitaminas. La vitamina de Katie mía. Vicky, ¿cómo maltratas a tu madre? Sí. Vente. Vamos al garaje. Ah, ah, ah. No toques el alcohol. Vicky. Urra. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita la Vicky. Besito. Ay, qué ricos besos. Ay, qué ricos besos. Ay, qué bonita. Qué bonita, qué bonita. Ay, qué bonita. Bueno, si por primera vez entraste, te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que no te pierdas las notificaciones de siempre que estamos en un video o en vivo. Y así tú puedes ser parte de los Vicky Lovers. Ya saben que estamos tratando de formar el grupo también de los Jacko Lovers. Pero, por supuesto, si no te has suscrito al canal de Jacko, te invito a que pases a buscarlo. Lo encuentras como Jacko y Vicky Channel. Así lo encuentras. Ay, qué bonita. Mira, recuerden que en este canal de Vicky estamos bastante, estamos más de 85,000. Y todos los meses estamos premiando a los tres mejores Vicky Lovers, a los que más comparten, a los que más comentan, a los que siempre están activos en los en vivo. Así es que eso mismo queremos hacer en el futuro con los... Llegó, llegó Toby con los Jacko Lovers. Toby, tú eres para el canal de Jacko. Te va a demandar Jacko. Ay, qué bonito es tu gatito. Qué bonito gatito. Ay, qué hermoso gatito. Ay, qué hermoso gatito. Vicky. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Jacko, a mí, Toby, te va a demandar Jacko porque te veniste al canal de Vicky. Te va a demandar Jacko. Porque tú eres exclusivo de Jacko. Toby. Ay, qué hermoso gatito. Hola. Hola gatito de Vicky. Hola. Ay, qué bonito. Vicky, ¿con quién estás? ¿Con quién estás? Ay, qué hermoso gatito. Vicky. Chala patita. Chala patita. Ay, qué hermosa lorita con su gato. No lo vayas a morder, ¿eh? No lo vayas a picar. Te conozco esa risa, Vicky. Esa risa malvada, Victoria. Jacko. Vicky. Que diga, Toby. Cuidado, tú también. Ah, ah, ah. Toby. Mírame. Quiere, quiere, quiere. Mírame a mí. Toby. Vente. Chala patita. Chala patita. Llama a Toby. Llama a Toby. Lo tienes cerca. Te está hueliendo tu cola. ¿Toby quiere jugar? ¿Eres tú la... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás llorando? Ahí está Toby. No puede decir que no. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Heló, heló! ¡Hurra! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso lorito! ¿Dónde está Jacko? ¡Besito! ¿Besito? ¡Besito! ¿Qué besitos? ¡Hurra! ¿Besitos a Toby? ¡Hurra! ¡Oh, oh! Los dos se asustaron. ¡Ay, qué hermoso lorito! ¡Vicky! ¡Hurra! ¡Llegó Giovanni! ¡Ya llegó Giovanni! ¡Ahí viene Giovanni! ¡Ahora! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te veo! ¡Toby! ¡Tobías! ¡Hello! ¡Toby! Todo tristoso Esta es la hora de la siesta de Toby Por eso anda así Vicky, ¿qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Quieren ver dónde se fue Deja eso ahí en paz Giovanni no le gusta salir Ya la quité, papi, vente Ahí viene Giovanni Ahí viene Giovanni Ajá, qué alegre que está Giovanni, ven y te dejas picar por Vicky Giovanni Ven y te dejas picar por Vicky ¿Ya? ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo Victoria? No te veo ¿Dónde estás? ¿Vicky? Hello, hello No, Vicky, no, Vicky No, he fasciné No, no, Vicky No, no, no No, no, no